Ya nos encontramos en Enex, acá en la estación de Félix Bogado. Nos acompaña el ganador de la quinta camioneta Subt. ¿Cómo está, señor Celso? Orgulloso. Sinceramente, hay que agradecer a esta empresa seria que cumple lo que promete. Y nosotros los arrollenses, como voy a repetir, orgullosos estamos con esta empresa. Y le agradezco demasiado por este useque. Un regalón. Un regalón. Y como te dije, fuera del aire. Seguro que estás súper feliz con este premio enorme que te está llevando una súper camioneta. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Quién se va? ¿Cómo uno puede negar esto? Muy agradecido. Claro que sí. Y nosotros los que te estamos viendo y escuchando, queremos saber cómo fue el momento cuando recibiste esta noticia. ¿Quién te llamó? Por favor, contanos. En primer momento, no creí. Llamó, me dijo, vení papá, que sacaste un auto, un premio. Me fui corriendo, nos fuimos en la empresa Enel, en Arulli Estero, y ahí me confirmaron. Y a ella creí en todo. Sinceramente, muchas gracias. A ella creyó y obviamente está feliz. También nos acompaña Thais Machuca. Ella es gerente de Enex Paraguay. ¿Cómo estás, Thais? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, la verdad que estamos súper contentos acá, Don Celso, de hacerte entrega, ¿verdad? De estas llaves de tu nueva camioneta acá. Te hacemos la entrega de las llaves de tu auto. Y bueno, sí, contarles a todos, ¿verdad? Que Don Celso, él es de Arroyos y Esteros, él cargó combustible en la estación Enex de Arroyos y Esteros, y bueno, ahí salió ganador de esta última camioneta, de esta última SUV Hyundai All-New Kona 2024, que estamos entregando ahora con el cierre de la promo eléctricamente. Así que nada, estamos muy contentos realmente con todos nuestros ganadores, muy contentos de que se vaya nuevamente otro auto más al interior del país, ¿verdad? Que, bueno, demostrar, ¿verdad? Que Enex cumple con todos sus ganadores y con todos sus clientes fieles que siempre salen premiados con nuestras promociones. Así que le invitamos a todos a que sigan viniendo, acercándose a las estaciones de Enex. Hoy estamos en la estación de Félix Bogado, que es una estación nueva que habilitamos en el mes de diciembre, y bueno, vengan a probar toda la oferta que tenemos, tanto en la playa con los combustibles como en las tiendas UPA, toda la oferta gastronómica, vengan a deleitarse con la misma, y bueno, y sigan enterándose de todo lo nuevo que vamos a tener desde nuestras redes sociales, en Facebook y en el Instagram, en ex-py. Así que la invitación está hecha, les esperamos a todos. Buenísimo, Thais. Entonces, esto culmina con esta premiación, la quinta camioneta. ¿Es la última promo? O sea, es la última, sí, camioneta de la promo eléctricamente. Sí, la promo ya terminó. El último sorteo donde salió ganador Don Celso fue el 5 de enero, y bueno, con esto ya estamos dando cierre. Buenísimo. Entonces, todos los ganadores, evidentemente, están súper felices, así como Celso. Así que, una vez más, felicidades, Don Celso. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguien no cree que me acompañe en Arroyo y el Siestero, que ahí hay muchos coches para toda la gente. En él regala coches. Sinceramente hay que valorar esto. Me encanta esta energía de Don Celso, así que muchísimas gracias, Thais. Y nosotros seguimos con muchísimo más programación aquí en Radio Venus. Y nosotros seguimos con la gente.